¡Hola amigos! Mi nombre es Lilia y hoy día le vamos a traer la cena de Navidad. Vamos a hacer un rico pan de carne. Y para esto vamos a necesitar cebolla, ajos, morrones, zanahoria en tiritas. Esa zanahoria ya está pre... dado un hervorcito, blanqueadas. Carne, tengo un kilo de carne y le he puesto una cucharadita de mostaza. Aquí tenemos panceta ahumada o tocino que decimos en otros lugares. Pimienta, sal, pan rallado, cinco huevos. Aquí son tres para poner en el relleno y dos crudos para poner en la carne. Así que un poquito de orégano y el ají molido para que le dé un saborcito. Y aquí tenemos una cebollita de verdeo también para ponerle dentro de la carne. Y por supuesto un molde de budín o de pan, por eso se llama pan de carne. Vamos a empezar rehogando la cebolla y el ajos. Aquí tenemos una cebolla mediana y un diente gordo de ajos o si no dos chiquitos. Vamos a subirle el fuego, aquí está la sartén puesta ya en la hornalla. Vamos a poner la cebolla y los ajos. Vamos a dar una rehogadita, no tanto tampoco, pero para el que no se sienta cebolla cruda cuando vamos a comer el... Es otro sabor que usted lo dore primero y lo ponga después. Ya sé que va a ir al horno, ya sé que se va a cocinar, pero es un sabor muy diferente cuando ya está rehogada. Esta cebollita de verdeo la vamos a picar finita así y la vamos a incorporar ahora en la carne. Este pan de carne es muy rico, experto aquí Sebastián, un hijo más de la familia que sabe hacer pan de carne y le sale delicioso. Y yo me he copiado su receta para comer ahora en Navidad. Algo práctico, fácil, lo podemos tener incluso un día o dos días antes y bueno, y barato, ¿no? Un poco económico también, ahora la carne no es, pero pueden poner también carne de pollo, es más económica. O pueden hacer, y son menos personas, pueden hacer medio kilo. Así que no, no es muy caro ese plato. Ya está la mostaza puesta, es una cucharadita, acuérdense. Vamos a ir poniéndole un poquito de orégano. Lo vamos a restregar mejor con nuestras manos, así se muele más. Aquel orégano también de mi huerto, lo sequé y lo puse acá. Un poquito de ají, este es ají molido que venden acá. Si en otros lugares no tienen, pueden ponerle el ají pan acá molido también fresco. Pica un poquito, así que no se desbande mucho con el ají. Ese ají molido parece que no, pero sí pica. Vamos a ponerle media cucharadita de pimienta. Una cucharadita de sal. Por supuesto, estos van a tener que probarlo si que desean, si no les da cosa. Y si no, al ojo nada más. Bueno, la cebolla ya está. Ya voy a apagar el fuego. Porque ya está la cebolla. Listo. Vamos a incorporarla acá en la carne también. Vamos a ponerle los dos huevos. Bueno, voy a hacer lo que siempre hago, porque tengo miedo que vaya a venir el huevo podrido. Y después se me logra toda la preparación. Vamos a ponerlo acá. Y así ya con tranquilidad lo ponemos adentro de la carne. Porque muchas veces pasa esto, que lo ponemos así, y hay un huevo que está pasado. Y nos malogra toda la preparación. Listo. Ahora vamos a tener que meter los manitos. Vamos a ponerle un poco de pan rallado. Para darle consistencia. Y después vamos a formar el pan de carne. Todavía no meto la mano porque la cebolla está caliente y me voy a quemar. Pero ahora que le ponga el pan, va a bajar un poco la temperatura. Aparte los huevos también estaban en la heladera. Así que los huevitos le van a bajar la temperatura a la cebolla. No hay nada como meter las manos. No es que a uno les guste. Pero se siente más con la contextura. Se unen más los ingredientes. Vamos a ponerle unas tres cucharadas de pan rallado más o menos al ojo. Bueno, disculpen que me meta la mano, pero lamentablemente es así. Es la mejor herramienta que Dios nos dio. O que nuestra madre también nos dio. Aquí vamos a sentir la textura. Si se lo siente muy aguadito, hay que ponerle un poco más de pan. Y creo que aquí es el caso. Así que vamos a ponerle una o dos cucharaditas más y listo. Vamos a tratar de mover bien, bien, bien. Integrar todos los ingredientes que tenemos acá adentro. Y bueno, si quieren se vuelvan con un poquito de juguito en el dedo para ver si está bien de sal. Aquí voy a aprovechar para mandarle saludos primero a mi ahijadita, a Maya, que cumple ocho añitos, el día 22. Y el 23, mi querida sobrina Giovanna, que está lejos, está en Estados Unidos. Hace mucho tiempo no la veo. Por lo menos como cinco años que vino con sus mellizos a Perú. Y nos encontramos ahí en Lima, en la casa de mi hermana, en la casa de su mamá. Así que Giovanna y Maya, que pasen un lindo día. Listo. Ahora vamos a ponerlo en el molde. Estoy esperando un ratito que los huevos ya estén listos. Vamos a poner un ratito esto a reposar. Y luego voy a sacar los huevos, los voy a pelar y los vamos a armar. Bueno, vamos a armar el pan. Tenemos un molde de pan, por supuesto. Bien forradito con papel aluminio. Ya saben que la parte brillosa va por abajo y la opaca va por arriba. Miren. Así se usa. Vamos a poner, primero vamos a poner las lonjas de panceta ahumada o de tocino. Como quieran llamarle. Como mejor les parezca. Vamos a dejar un poquito así afuera. Esta chiquita creo que la pongo por acá, ¿no? Porque, no, se va a hundir. Nada más largas. Aquí hay 200 gramos. Si ustedes pueden, si les gusta mucho, compran más y le ponen más cantidad. Pero creo que con esto es suficiente. Aquí creo que hay dos, sí. Con razón que me parecía gruesito. Así. Tratar de que nos alcance toda la vuelta. Está bien grasosito. O sea que yo esto, no solamente lo voy a mirar, nada más. No puedo comer mucha grasa porque me hace daño. Hay que cuidarse. Bueno, parece que me va a quedar un poquito chico, pero vamos a ver. Vamos a hacer milagros. Ahí está. Vamos a tratar de correr un poquito. Y bueno, vamos a ponerle acá este pedacín. Por acá. Y listo. Y listo. Bueno, esta parte, aquí abajo tiene que ir bien cubierto porque esto lo vamos a voltear. Cuando esté listo, la cara va a ser esta que da para acá. O sea, a la hora que lo vamos a voltear va a quedar esto. Así que mejor bien cubierto y aquí no importa que no quede mucho porque esto va a ir para abajo. Vamos a ir llenando la carne que hemos aderezado. Vamos a cubrir todo el molde. Vamos a hacer que cubra bien todo. Después le ponemos la otra capa. No es que nos va a sobrar. Ya está la mitad aproximadamente la carne. Ahora vamos a hacer así, miren. Como un surquito. Y aquí vamos a acomodar los huevos duros. Vamos a poner mitad de huevo porque en tres no, va a ser muy poco. Vamos a poner en mitades y como va a ir otras cosas también. Así que va a quedar. Está a punto el huevo, no está la yema negra ni nada. Así ponemos. Y ahora le ponemos las tiritas de morrón. Bien pegadito al huevo porque si no a la hora que lo vamos a cortar se nos va a desarmar. Y vamos a cubrir así también con la zanahoria. Así. Primero lo ponemos todo y después lo emparejamos, lo vemos. Aparte así vamos a ir viendo que nos alcance. Y luego va a ir al horno. Pero todavía falta. Vamos a voltear los pedacitos de panceta que quedaron. Va a tratar que esté parejito. Ahora vamos a voltear las lonjitas, lo que queda. Como les digo, esto va a ir por abajo. Así que eso no importa si no se ve bien. Porque esto va a estar camuflado. Listo. Y lo vamos a cerrar. Así. Y lo mandamos al horno por más o menos unos 40 minutos o una hora. Vamos a ir viendo. Lo vamos a pinchar. Y vemos que sale sangrecita. Bueno, a algunas personas se les gusta así. A mí no, la verdad. A mí me gusta la carne bien cocida. Listo. Lo mandamos al horno. Más o menos aproximadamente una hora, 45 minutos. Y después vamos a regresar cuando vamos a desmoldarlo. Bueno, los ingredientes son fideos hervidos. Tenemos manzana en cuadritos. Apio en cuadritos. Limón, pimienta y un poco de mayonesa. Vamos a empezar haciendo la vinagreta con el limón. Si ustedes desean, lo hacen con vinagre. Nosotros, la verdad, que no tenemos mucha costumbre de cosas con vinagre. Solamente los escabeches. Ponemos así un jugo de un limón o medio limón. Estos limones saben que son grandes. Así que ponemos así el jugo de medio limón o de un limón. Como quieran, como les guste. La cantidad que ustedes usan. Vamos a ponerle pimientita molida, recién molida. Mayonesa. Sal. No mucho porque ustedes saben que hace daño. Se cayó. Se enojó porque no puse mucho. Y vamos a ponerle sal. Listo. Vamos a mover esto. Si ven ustedes que le falta líquido, le ponen más vinagre o más este limón. Como gusten. Le voy a poner un poquito más de limón porque está muy seco. Voy a cortar otro limoncito. Ahora los limones no están muy buenos en esta época. Están medio duritos, medio secos. Hay que tener suerte para comprar los limones. Aparte que no te los dejan tocar. Si están suaves o están duros. Ya saben que si están duros no tienen mucho jugo. Pero acá no podemos. Ahora peor. Con esto de la pandemia es peor. No podemos tocar nada. Así que tenemos que aceptar lo que nos den. Bueno, ahora creo que ya sí. Ya. Ahora sí es suficiente. Vamos a darle otra movidita. Y vamos a agarrar y poner los ingredientes acá. Vamos a poner los fideos. Aquí hay dos tipos de manzana. Manzana roja y manzana verde. Aprio. Cortadito también en cuadritos. Estos de aquí, si ustedes desean opcional, ya no. Si ponen fideo ya no ponen papa. Si ponen papa ya no ponen fideo. Porque ya está el carbohidrato suficiente con esto. Vamos a mover bien. Y luego vamos a probar si está bien la sal. Si está bien jugoso. Le falta más mayonesa. Me parece que le va a faltar más mayonesa. Ahora vamos a terminar con un poquito de crema de leche. Está bien líquida, así que esto le va a ayudar a que esté más suelta. Vamos con unas dos cucharaditas. Tres. Vamos a ponerle tres. Después vamos a seguir usando. Y tiene que alcanzar para todo. Vamos a hacer otras guarniciones. Esta es la primera. Bueno, ahora lo prueban si está bien la sal. Si está bien de pimientita. Y listo. Y a la mesa. A ver, voy a probar uno. Está bien. Probé una manzana. No he probado el video porque no puedo. Listo. Aquí tenemos una guarnición. Por supuesto que no lo vamos a sentar acá. Vamos a presentarlo en otra cosa. En una fuentecita. En un plato lindo. Y después voy a mostrar otra guarnición. Bueno, vamos a hacer la segunda guarnición. Vamos a necesitar para esto limón. El batidor, por supuesto. Limón. El jugo de limón. Ahora vamos a combinar limón y un poquito de vinagre. Medio limoncito. Estos limones son chicos. Así que con la mitad. Porque no es mucho. Esto es para mostrarles que podemos ver otras alternativas. Bueno, limón. Un poquito de vinagre. Sal. Aceite. Ahora no vamos a usar mayonesa para esto. Y lo batimos así. Lo mezclamos bien. Que se deshaga toda la sal. Que se impregne bien el vinagre, el limón. No es mucho, pero es suficiente porque es poco. Esta ensalada es poquita. Vamos a poner directamente a la fuentecita. Acomodamos aquí la lechuga. Vamos a hacer un colchoncito de lechuga. Y después vamos a acomodar la manzana. Amanzadita cortada así en gajitos. Esto no es en cuadritos. Vamos a ponerla así. Manzanita dulce. Y hay una y una. Una verde y una roja. Listo. Y ahora le vamos a poner los arándanos. Aquí tengo arándanos bien maduritos. Muy ricos. Vamos a ponerle así los arándanos. Y le vamos a poner la vinagreta que hicimos. La manzana. Eso por si acaso. Yo ya le puse un poquito de limón para que no se oxide. Así que ya saben. No está. Por eso se ven bien brillantitas. Y no han perdido su color. Y bueno. Esta es la otra. Y ahora vamos a seguir con la última. Y bueno. Ahora terminamos con esta. Este es el rico trigo. El trigo. Trigo mote que le dicen. Vamos a necesitar más o menos. Bueno. Depende de la cantidad. Yo voy a usar media taza. Media taza de trigo. Hervido. Aquí tengo dos remolachas pequeñas. Cortadas en cuadritos. Zanahoria también cortada en cuadritos. Perejil. Un poquito de sal. Vinagre. Pimienta. Y crema de leche. Vamos a juntar todos los ingredientes. Aquí tenemos la zanahoria. Un poquito de perejil. Si les gusta le ponen más. La crema de leche. Un poquito así. Un chorrito así. Miren. Por las dudas. Un poquito más. La sal. Poquito porque el trigo lo hice hervir con sal. Porque si no. Ya no pega. Ya no entra la sal cuando ya está cocido. Pimienta. Y pimienta. Ah por supuesto el limón me olvidaba. Limón igual. Vamos a exprimirle media tapita de limón. Porque son pocos. Ustedes doblan la porción o triplica como quieran. Depende de la cantidad de personas. Nosotros somos seis nada más. Y como hay varias ensaladas. O varias entradas. O varias guarniciones. Como quieran llamarlo. Ahí ya compartimos un poco cada uno. Porque. Tampoco se puede exceder. Este año. Ha habido mucha. Mucha gente que se quedó sin trabajo. Ha habido muchas personas que se murieron. Abuelos. Papás. Tíos. Entonces. No va a ser la celebración como antes. Y hay mucha gente que se quedó sobre todo sin trabajo. Y no van a poder hacer. Hacer tanto gasto. Así que es algo. Son cosas económicas. Que podemos comprar. Para tener una rica cena de navidad. O año nuevo. Como quieran. Pueden tenerlo hecho en la mañana. Para no estar trabajando a última hora. Y bien tapadito. Con papel film. Ponerlo a la heladera. Cuando llegue la hora. Ya tienen todo listo. No están correteando. Apurados. Haciendo una cosa y otra cosa. Y bueno. Esta ensalada queda así. Ahora yo se las voy a mostrar. Ya todo en el plato. En los platos que vamos a poner a la mesa. Y ya regresamos. Bueno amigos. Espero que les guste el video. Que les guste el plato. Que les he preparado. Para compartir con la familia. Y con amigos. Y que tengan una feliz navidad. Tenemos ahí también las guarniciones. Que ya les mostré en otro video. Así que. Disfruten mucho. En unión familiar. Y que el niño Jesús. Nos traiga bendiciones este año que viene. Así que. A comer rico señores. 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 A comer rico señores.